Muchas veces en fotografía escuchamos frases como que para ver una imagen en pantalla lo mejor es guardarla a 72 puntos por pulgada o frases como que para imprimir lo mejor es mandar la imagen a 300 puntos por pulgada o que esta cámara de aquí, en concreto esta Sony A7 II, tiene 24 megapíxeles. ¿Cómo se relacionan todos estos números? Vamos a verlo en este vídeo. Vamos a ver si no me lío yo mismo explicándolo. Esta imagen del castillo de Stalker en Escocia tiene una resolución de 6.000 x 4.000 píxeles. ¿Qué quiere decir esto? La imagen está compuesta de 6.000 x 4.000 cuadraditos, píxeles. Cada uno de ellos de un color concreto. Si empezamos a hacer zoom en Photoshop, llegará un momento que este nos mostrará una rejilla. Cada cuadradito de esta rejilla será un píxel. Como veis, cada cuadradito tiene un solo color. Esta imagen tiene 6.000 x 4.000 píxeles, como os había dicho al principio. O lo que es lo mismo, 24 millones de píxeles o como más comúnmente se conocen, 24 megapíxeles. Los píxeles que salen, por ejemplo, de un fichero RAW de esta cámara, no tienen información de tamaño. Esta cámara sencillamente le dice a cada píxel la información de color que tiene. Bueno, no es exactamente así, dado que un RAW es un formato un pelín diferente, pero imaginaros que si hacemos una imagen JPEG, cada píxel solamente tendrá la información de color. Un píxel no tiene un ancho, es decir, es un cuadradito, no quiere decir que ese cuadradito tenga un ancho de un centímetro, o que tenga un ancho de un milímetro, etcétera, o que dependa del tamaño del sensor de la cámara. Es agnóstico en cuanto a eso. Sin embargo, cuando abrimos esa imagen en Lightroom, Capture One, Photoshop, Premiere, etcétera, cualquier programa de edición de imágenes, y Premiere no es un programa de edición de imágenes, pero no se me ocurría nada más ahora mismo. Digo, cuando la abrimos, eso se le tiene que mostrar a una pantalla, y una pantalla, o cuando la imprimimos en papel, sí que tiene unas dimensiones físicas, sí que tiene un tamaño concreto, y lo que hace el programa es aplicar a cada píxel, pues, un ancho, y eso se va a medir en una medida que se conoce como píxeles por pulgada. Entender la medida de píxeles por pulgada es bastante sencillo. Imaginaros que esta línea mide una pulgada, y esta otra línea vertical también mide una pulgada. Si nos dicen que nuestra imagen tiene una resolución de 8 píxeles por pulgada, y aquí ya he usado el término de resolución correctamente, nos quiere decir que en esa pulgada van a coger 8 píxeles, con lo cual, cada lado de nuestro píxel, recordad que es un cuadrado, tiene un octavo de pulgada, mide un octavo de pulgada. Entonces, se va a empezar a dibujar en la pantalla todos los píxeles, donde su alto y ancho mide un octavo de pulgada, y ahí se dibujará el color concreto que represente ese píxel, rojo, verde, magenta, etcétera. Píxeles por pulgada realmente es una medida de densidad. Nos está diciendo cuántos píxeles entran en una pulgada, ya sea en horizontal o en vertical a la hora de representarlos en nuestra pantalla o imprimirlos en nuestro papel. En Photoshop, si vamos al panel de tamaño de imagen, veis que nos muestra que nuestra imagen tiene un tamaño de 6.000 x 4.000 píxeles. También hay un tercer parámetro, que es el de píxeles por pulgada. Ahora, este está aquí porque es lo que Lightroom le dio la gana de poner cuando exportó la imagen a Photoshop. Bueno, no lo que dio la gana, lo que yo tengo configurado. Pero nos está diciendo algo importante. Si mostrásemos nuestra imagen a 240 píxeles por pulgada, esta tendrá un tamaño de 63 x 42 cm. Si cambiamos ese valor a 100 píxeles por pulgadas, tendrá un tamaño de 152 x 101 cm. Pero la resolución sigue siendo la misma. 6.000 x 4.000 píxeles. La calidad del fichero sigue siendo la misma. Tener en cuenta que no he seleccionado la opción que aquí pone Remuestrear. Si la tenéis activada, Photoshop sí que cambiará la calidad de vuestro fichero. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Esta captura de pantalla es de mi monitor de casa, que tiene una resolución de 3840 x 2160 píxeles. Es decir, que hay algo más de 8 millones de píxeles en la pantalla. Una resolución de las que se conoce hoy en día como 4K. Según los datos del fabricante, la pantalla tiene 140 píxeles por pulgada. Es decir, 27,4 pulgadas de ancho por 15,4 pulgadas de alto. Que nos da más o menos 31,4 pulgadas de diagonal. El fabricante la vende como 31,5 pulgadas, pero estoy asumiendo que entre mis redondeos y el redondeo de la cifra de 140 píxeles por pulgada sale el error. ¡Qué me lío! Si cogemos nuestra imagen y le hicimos a Photoshop que muestre en cada píxel de la pantalla un píxel de la imagen, es decir, lo que se conoce como un zoom 1 a 1, esto es lo que vemos. En este caso, en cada pulgada de esta pantalla hay 140 píxeles de nuestra imagen. Como os habéis fijado hasta ahora, estoy usando píxeles por pulgada a no ser que me haya confundido y haya dicho la otra referencia muy común a PPP, que son puntos por pulgada en castellano. Aunque en inglés eso sería dots per inch. Y esta se suele usar más para cuando hablamos de impresión. Cuando hablamos de impresión, una impresora realmente no es como una pantalla, no tiene un píxel cuadrado, no es como la foto, que también son píxeles cuadrados, sino que suelen imprimir puntos. Y esos puntos, pues lo mismo, se aplica a puntos por pulgada. Aunque muchas veces las vais a escuchar de forma indiferente. Bueno, espero que con este vídeo quedase más clara la idea entre la diferencia entre lo que es resolución, que es una medida que tiene nuestra imagen, es el tamaño o calidad que puede tener nuestra imagen, y puntos por pulgada, que es cuando cogemos esa imagen y la proyectamos en una pantalla o la imprimimos en un papel, es cuando puntos por pulgada realmente tiene sentido. Hasta que no hacemos eso, es una medida que es completamente irrelevante para la calidad o no de nuestra imagen. Bien, si os ha gustado, como decía, darle al me gusta, si no estáis suscritos tenéis un botón por ahí abajo para suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo.